Y no era la manera en la que Dios hubiera querido llamar nuestra atención En muchas ocasiones nos llamó, con lazos de amor Él nos llamó Pero pudo más la soberbia que vive en nuestro interior Pero nunca es tarde, clamamos misericordia, Padre Pero nunca es tarde, yo sé que es más grande tu amor que mi error Pero nunca es tarde, clamamos misericordia, Padre Pero nunca es tarde, yo sé que es más grande tu amor que mi error Y como no quieres que el Señor esté inconforme Si este mundo está peor que el de Sodoma Para el gobierno vale más un ruin billete Que ver murir a un niño por sus malas obras Más de dos mil promesas hay aquí en la Biblia Y solo te hablan de la siembra y la cosecha Hoy el aborto es una moda Si algunos médicos vendieron su conciencia Hasta la iglesia armó sus leyes Y legalizan lo que para Dios es pestilencia Están los hijos contra sus padres Y no los honran como manda Jesucristo Y hasta la vida no vale nada Si ya cualquiera te la acaba con un tiro Pero nunca es tarde, clamamos misericordia, Padre Pero nunca es tarde, yo sé que es más grande tu amor que mi error ¡Suscríbete al canal!